Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, esto es La Cáscara, mi nombre es Sara Reynosa y este es un episodio más de Parqueando con Así Bien Íntimo. Y en esta ocasión tengo el agrado de recibir a una mujer emprendedora, carismática, amada por los panameños y bella a morir. ¡Bienvenida Dora Lismela! Oye, qué gusto conocerte, me has caído muy bien, mira. Y gracias, gracias por la invitación. Buena, buena, ¿cómo andamos? Andamos bien, le digo. Hablábamos tras batidores que esa manera rica de hablar de ustedes, autóctona, se va pegando cuando uno agarra como confianza. Sí, mira que a veces la gente dice, pero ¿por qué ella habla así si en Ocú no hablamos tan así? En Ocú sí hablamos un día, pero no tanto. Lo que pasa es que yo desde los 12 años, mira, trabajé de empleada doméstica y viví en lugares racatacos, yeyé, más interiorano, me juntaba en varias provincias con la gente de diferentes provincias. Entonces todo eso se me fue mezclando que ya yo con los años ya construí como mi propio acerto. Tu propia manera. Entonces como, ya una mezcla mía, pues ya. Pero es una mezcla que ya la gente ha adorado de Doralis. Sí. La gente, y de hecho la gente te escucha la vocecita y te reconocen de una vez. Sí. Al punto que supe del cuento de, a lo panameño, está más bueno. Que la gente no sabía que eras tú, pero que eras tú. O sea. Ah, fue el está más bueno. Está más bueno. Era como el, el, ese. El hondiadito al final, el está más bueno. Sí. Eso, eso, eso te caracterizó a otro nivel. Tanto así que la gente todavía lo pelea en la calle y ellos dicen que eso es mío. Y yo digo, no, eso no es mío. Claro. Eso lo escribió que yo recuerdo, mi jefa de ese momento que era Elena Llorash. Ok. Y ella fue la que lo hizo de la empresa. Sí, claro. Y ellos me mandaron a grabarlo, yo lo grabé y se pegó. Entonces ahora la gente lo pelea, se los dicen en la calle, no digas eso porque eso es de Llorash. Lo que pasa es que al final la gente se ha conectado tanto contigo en cada faceta que tú has tenido, que quizás la gente dice que eso es tan tuyo como lo que tú hablas a diario. Sí, creo que esa conexión con el está más bueno y la gente, todo fue como una mezcla perfecta que ya ellos lo agarraron. Como era mío, era de la empresa y ellos lo agarraron para ellos también. Exacto. Y lo pelean. Exactamente. Oye, y esto es parte de lo que hace a esta mujer polifacética, que es interiorana de pura cepa, como lo dije. Esta chica, yo creo que tú te has ganado el cariño de todo Panamá, existen haters como a todos, pero yo creo que te has ganado el cariño por ser real. Sí. Por ser así. Es que no me interesa ser otra cosa, la verdad. ¿Para qué? ¿Perder tiempo? No, para nada. Y eso te ha caracterizado desde muy joven, desde muy pequeña digo yo, porque cuando tú vienes a Panamá, supe que vienes muy, muy pequeña, vienes desde sexto grado, ¿cierto? Sí, yo hice sexto grado acá. Y haces ese cambio del interior a la ciudad, siendo prácticamente una empleada doméstica. Ni me habían ni desarrollado. Imagínate, entonces tú trabajaste limpiando una casa, ya yo estudié todo eso de ti, claro. Oh, investigaste. No, claro, mi reina, porque realmente te digo algo, quizás todo el mundo conoce cierta parte de la Instagramer, de la TikToker, de la artista, de la cantante, de la presentadora, pero cuando uno se mete en toda tu historia, conchale, tú vienes desde muy chiquita bregando. Sí, claro. Y eso te ha fortalecido y te hace ser real. Pues sí, ha tocado. Y mira, que no me arrepiento, yo creo que ha sido una de las mejores, de lo mejor que me ha pasado en la vida, porque eso me ha, sí, es lo que soy hoy en día. Te ha hecho ser real. Desde chiquita, papá siempre nos enseñó a trabajar, que las cosas no se las tiene que ganar. Yo le llevaba comida a papá a la huerta, ya para la tarde, ya después me quedaba trabajando con él, cortando arroz, deshiervando, lo que sea. Era una niña feliz en el campo, pero siempre el trabajo ahí, ahí, ahí. Y cuando ya iba para sexto grado, ya el año siguiente era colegio, pero ¿colegio a dónde? Acá ya no hay que pagar, ¿sabéis? Internado y plata de ahora. No había. Allá hay yuca, ñame, arroz, may, todos los frijoles, pero plata no. Entonces yo caí en cuenta que realmente, aunque no quería, tenía que irme. Y papá, con todo el dolor en su corazón, imagínate que papá cuando aceptó mandarme, papá, mamá dice, papá, que él se sentaba a la orilla del charco donde yo me bañaba y lavaban a quebrar, a llorarme, porque ese hombre, imagínate un padre. Y su primera hija. Yo siempre he jalado más para donde papá que para donde mamá. Igual mis hermanos hemos hablado, entonces el dolor fue como peor, si me explico. Y yo era la mayor. La mayor, exacto. Y yo era como un machito también. ¿Verdad? Por eso nos caí muy bien. Entonces el viejo sufrió mucho y para mí fue horrible, porque imagínate, uno en el campo tiene toda la libertad del mundo. Entonces venís y para acá, para los andes número dos, una casa encerrada. Te tenían que proteger porque al final del camino te tenían que cuidar, etcétera, etcétera, de la calle, del área, ¿no? Otra cosa, yo ni siquiera venía al pueblo, yo no me venía al pueblo, para el festival del hermanito y para cobrar la beca esa del gobierno de la escuela. Ok. Ya. O sea, venía al pueblo y yo venía. ¿Para venirme para Panamá? No, hombre, eso fue. Pero en cambio fui una niña, mira que siempre fui una niña enfocada. Ok. Cuando yo, es más, yo dormía en el cuarto de los juguetes de los chiquillos. Pero era espectacular. Porque en el campo, yo dormía en cama de cañaza. Ok. O sea, eso es duro. O sea, que al final, lo más básico acá en Panamá era de lujo en el interior para ti. Claro, la camita era de juguete, una de esas de alambre que se abrían y se cerraba. Yo no sé si tú sudabas. Un castrecito, por supuesto. Ajá, que yo me despertaba ya. Eso, el colchón no era más grueso que esto. Ajá, ajá, exacto. Entonces, yo me levantaba y prum, levantaba la cama y la doblaba así. Y cuando me iba a acostar, ra, la doblía. Pero era más suave que donde yo dormía. Pero me hacía falta mi papá y mi hermano porque ahí así dormíamos todos juntos. O sea, fue algo bien doloroso, pero yo sabía que lo tenía que hacer. Mira, no había vuelta atrás. Sabemos, sabemos que tú te has caracterizado por decir las cosas así como a la rajatabla. A donde sea, como sea, Dorali, ha sido bien real, como lo digo, ¿no? Y tuviste un conversatorio donde hablaste sobre el tema del abuso infantil. Y es algo que tú pudiste exponer por vivencias propias. Sí. Ok. Tú viniste del interior, te alejaste de tu familia. Y encima de todo, vienes y te chocas con algo como esto, lejos de tu gente. Te das cuenta que quizás no era lo que tú pensabas. O sea, no era lo que tú esperabas. Incluso el apoyo de tu familia quizás no se vio tan reflejado. Pero todo eso te ha hecho ser la mujer que eres hoy. Y eso lo das en tu conversatorio. Sí. Bueno, ya me había pasado en el interior. Yo no me acuerdo si yo tenía como 10, 11 años. Pero me pasó con un familiar. Pero lo hablaste. Claro. Siempre lo hablaste. Pero en su momento, uno como niño lo bloquea. Claro. Pero tú lo bloqueas. Y cuando me volvió a pasar acá en la ciudad, lo bloqueé también por muchos años. Porque me di cuenta que mi familia sabía, pero no me protegió en su momento. Yo tuve que agarrar a la sola. Entonces, ¿qué yo hice? Pum, bloqueé. Eso te lo puede explicar un profesional. Claro. Porque yo nada más te voy a hablar de mi experiencia. Pero hay una explicación detrás de eso que no se da tela. Pero cuando me sucedió de niña el intento de abuso, yo lo bloqueé. Pero hablé porque yo siempre he ido de frente. Al día siguiente yo le dije a mi mamá y a mi papá, oye, mamá, ¿tú sabes que mi tío me estaba estripando anoche? Estripando es como así. Mira, eso fue un silencio. O sea, mi papá y mi mamá se quedaron sin hablar. A mi tío se puso como verde, como morado. Pero yo se los dije, apenas me levanté, amaneciendo. Y ese hombre, apenas empezó a salir el sol, ese hombre fue a buscar el caballo, lo alistó. Y nunca se apareció por ahí. Para adelante. Y yo como vi, entonces mi papá, yo no sé qué pensó mi papá, mi mamá, no sé. Pero como yo vi que no hicieron más nada, pues, entonces uno un niño ve, bloqueó eso. Claro. Y acá en la adolescencia, cuando tenía 16, 17 años, que también estaba de empleada doméstica, que siempre lo hice por canje, porque nunca cobreo tampoco un, mira, que desde entonces vengo trabajando como canje, ¿entendés? Sí, ella lo comenta, ella siempre ha trabajado con el canje, así que dejen la envidia. No, pero hoy en día no me gusta mucho, o lleves dinero o nada. Y más ahora que no tengo salario, hermana. Tienes que hacerlo, mami, por favor. Hay que pagar las cuentas. Bueno, en aquel tiempo era canje, yo no sabía cómo se llamaba eso tampoco, pero era un intercambio de que yo voy a la escuela, el pasaje, la comida, textos. Y tenías que atender. Entonces yo te trabajo aquí. Sí, entonces el señor de ese entonces también me tocó varias veces. Yo me enamoré, tuve un noviecito, porque al principio ellos pensaban que yo era lesbiana, porque yo no quería saber nada de ningún niño. Yo en la escuela era puras niñas. Pero quizás era por lo que habías bloqueado. Exacto. Claro. Entonces, pero llegó un momento que conocí un muchacho que hacía la vida. Yo estaba encantadísima. Y ajá. Es más, él ni siquiera me pidió pase a su novia y yo me declaré que era su novia. Yo iba y yo le dije, estoy enamorada de tal, le dije a mi jefe, estoy enamorada de tal persona y vamos a ser novio. ¿Tú le pediste permiso a tu papá? Sí. Y mi papá me aconsejó. Bueno, yo no te doy permiso, tú vives bajo mi techo y aquí se hace lo que yo diga yo y que, perdón. No, señor. Bueno, ahí empezó todo el problema. El man se me reveló. Y gracias a eso yo me di cuenta lo que había detrás. Y el man estaba tan desesperado que mientras yo me dormía me tocó como tres veces. Y la última vez fue bien focón. Entonces, ahí yo supe que yo tenía que irme. Que tenías que salir. Obviamente. Y me salvó fue el concurso cuando yo entré a televisión. Eso me salvó también. Yo no sé cómo yo me hubiese, yo no sé qué hubiese pasado si yo no califico en este concurso de Metcon en Bien de la Tuna. Porque justo cuando clasifiqué, yo estaba pasando por eso. Claro. Sí. Tengo entendido que incluso él te buscaba. Ya cuando tú te mudaste, te decían malagradecida. Fue hasta allá a los negros de papá a decirle a papá que yo tenía que regresar a la casa. Y papá como que ya como que eso le oló raro. Y papá le dijo como que, bueno, ya porque yo recién había sacado cédula. Porque entre todo eso, yo entré a la televisión, yo no tenía ni cédula. Estabas proximita ahí. Próxima. Me faltaba un mes ahí. Entonces, él le dijo a papá eso. El papá me llamó. Ya yo vivía, es más, vivía escondida. O sea, ni siquiera mi familia. Yo me tuve que esconder hasta de mi familia. Claro, para que la información no estuviera saliendo. Entre menos personas. Entonces, mi papá me llama, me preguntó, ¿qué está pasando? Y yo ahí sí ya me fui al piso. O sea, eso fue llorar. Como que descargué absolutamente todo. Yo tengo eso. Yo voy guardando, guardando y guerriendo, guerriendo, guerriendo. Pero llega un punto en la vida. Ya que yo creo que ya como que me voy a la porra. Por supuesto. Y ahí yo me fui. Y estaba sola, papá, joder. Entonces, yo le expliqué a papá lo que estaba pasando. Papá entendió. Se desesperó. Porque imagínate, el viejo haya metido un hueco. Que no puede hacer muchas cosas. Trepago en un cerro. Claro que sí. Que para poder coger señal tenía que subir el cerrito. Entonces, yo le dije, no, no, no se preocupe. Ya yo estaba trabajando también. No se preocupe, papá. Bueno, ahí mismo. Yo misma me fui a la porra. Pero ahí mismo tuve que darle ánimo para que el viejo. Imagínate. Entonces, bueno. Ahí yo seguí guerriándola. Pero fue bien difícil. ¿Qué es lo que te...? Ah, no. Yo lo llamé. Ah, mierda. Yo lo llamé. Una mujer de alma. Porque, ¿sabes? Es que cruzó la línea. El hecho de ir allá, eso me alarmó. Y yo agarré el teléfono y lo llamé. Y lo enfrenté por teléfono. Yo le dije, ¿usted cómo es capaz de exigir que yo regrese a su casa? Uno, usted no me diga hija más nunca en su vida. Porque él me decía que yo era su hija. Por eso yo lo vendí como mis padres de acá de la ciudad. Porque ellos no, ese matrimonio no tenían hijos. Entonces, la única que estaba en la casa era yo. Yo soy una afortunada. Claro, claro. Entonces, yo así lo vendí ante mi familia. Por eso que mi familia me dio la espalda. Y me decían que yo era malagradecida. Porque yo dije, mira, no tienen hijos. Me quieren como una hija. ¿Me entiendes? Pero no estaban entendiendo lo que tú estabas sufriendo. Se me volteó. Exacto. Entonces, yo lo llamé y yo le dije, no me llame más hija más nunca en su vida. Porque yo no soy hija suya. Y usted sabe lo que hizo. Usted me hizo esto, esto, esto. Y si usted me sigue jodiendo, lo voy a denunciar. ¿Cómo? Yo no sé. Porque yo ni sabía. Pero lo que me salió en ese momento de la rabia que tenía fue eso. Siga jodiendo para que vea que nos vamos. Como dice el otro, nos vemos en los tribunales. Oye, Dorali, vamos a ponerle una pausa porque yo te invité, yo te invité aquí un café. Así que me van a traer un café por aquí. No tiemble, mi amor. Mira, Doralis, aquí te tengo tu cafecito, mi amor. Así como en el interior, cuando tú llegas a la casa en el interior que te tienen cafecito. Ese olorcito. ¿Verdad? En el interior se presta mucho para eso. Cuando tú llegas a las casas en el interior a visitar, así a media tarde. Café. Café, un pancito o algo. O café solo o café con queso. Y te voy a decir algo. Eso, allá en el interior, eso es una ley. O sea, tú no puedes llegar a ninguna casa que no te brinden algo. Me pasó Dorali. Yo soy de acá, de la ciudad. Y en su momento he podido convivir en el interior. Y decían, dije, como, anda. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Tienes que brindar algo. Y yo, ah, sí. Voy para allá. Yo no sabía. ¿Cómo se vivió esa diferencia, pues, entre todo lo que estás viviendo ahora? Porque ya salgamos de tu infancia, de tu juventud. Bueno, todavía estás joven. Pero ya que eres una adulta. Dime tú, yo llego a tu casa y tú me vas a brindar una tacita de café. Mac, mira, yo te cocino. Me gusta. ¿Qué quieres? Sí, es que somos así. Es algo inevitable. Me gusta. Y es lindo también. Y a mí me encanta la cocina. ¿Verdad? Ay, mira, mis manos no son de una muchachita así, que tiene las manitos así como delicadas. No, las manos mías están todas rasgadas del monte, están todas chamuscas porque cocino bastante en fogón. Y tú sabes que eso, con el tiempo te chamusca. Claro, claro. Y bueno, porque me gusta, pues. ¿Y cuál es el plato así como, que dice Dorale, mira, a mí me queda de rico? Bueno, a mí me gusta, ay, todo. Hago, me encanta hacer guacho de rabito puerco. La tía Dari que grababa los bocaditos conmigo en Aloponameño, ella me enseñó a hacer el sofrito ese, que uno lo echa por encima. Ok. Pero como ella lo hacía. Ok. Ay, Dios mío, creo que ha sido una de las herencias más grandes que me dejó mi tía en paz de descanse. Y también hago mucho sancocho, arroz con pollo, sin aceituna. Qué rico. Ay, de todo. De todo, la verdad, me encanta. ¿Y tú eres de las mujeres que crees que el hombre se conquista por la cocina? Sí. 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 Aunque yo, bueno, la pareja de ahorita, yo no. Ay, sí, sí, la conquité también por la cocina. Sí, 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 por la cocina. Bueno, hubiese. Otras cosas. Otras cosas. Claro, importante. Pero por la cocina también. Ya lleva tres años y tanto con esa pareja, ¿cierto? Sí. Yo me separé de mi pareja pasada en el final de 2020. Y yo pensé que yo iba a quedar un buen tiempo sola, ¿sabes? Emocionalmente uno queda por el piso. Y yo para mañana, yo para mañana venía con un problema emocional horrible con mi madre también, porque, gracias a Dios, hoy en día, trabajándolo eso, me perdoné y la perdoné sin que ella me hubiese pedido eso. Pero, claro, con la madurez, tú entiendes muchas cosas. Es para ti. Y por amor a ti y a tu madre, tú lo hiciste y eso hoy en día es otra cosa. Pero en ese momento estaba pasando un año horrible. Y encima me separo y fue foco. Y fue en el 2020, o sea, que estabas en pandemia. Sí, saliendo. Tampoco que quedé hospitalizada. Entonces, cuando yo salgo, ya me sentía un poco mejor. Y entonces yo dije, ay, no, soltera, sí. Yo me quedaba soltera un buen tiempo para recuperarme bien, no sé qué. Mana, no pasó ni un mes. Ni un mes, mira. Pero te sentiste bien. Sí. O sea, te sentiste bien conociéndolo. Me sentiste, sí. Y, mira, yo en el momento yo me asusté porque yo dije, Diosito, no vaya a ser que el hombre se enamore de verdad. Y después yo me dé cuenta que no estoy enamorada y le rompo el corazón. Pero yo siempre he hablado como con Dios aquí. Y siempre yo sentía como que, mana, tú fluyes. Claro. Fluyes. Entonces yo me dejé llevar. Y mira, llevamos tres años, hermano. Ya, tres años y contando. Felices, gracias a Dios, creciendo juntos. Trabajamos juntos. Somos socios. Qué rico, qué rico. Y el campesino, igual que yo, amamos las mismas cosas increíbles. Yo creo que Diosito fue que me lo puso en el camino. Quizás sí. Quizás ya estabas preparada para algo así. Sí. ¿Sabes? Porque a veces uno pide, pide, pide. Pero Dios sabe cuando uno está preparado. Sí. Y muchas veces uno... Eso lo hizo fue él. Exacto. Porque mis planes no eran esos. De hecho, mira, mira, porque al final tú dices algo bien importante. Y es que si se enamora él y yo le hago daño a él. Claro, porque yo estaba recién. No, y además de recién, tu expareja te había ventilado en redes sociales como una tóxica. Ah, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue esa situación de que te ventilaran como una tóxica? Esta persona se acerca a ti y de repente ve otro tipo de Doralis. Porque sabemos que lo de las redes sociales no siempre es Doralis. Exactamente. No, mira que en su... Y hasta la familia la agarraron bien relax. El man bien relax. Mira, ni siquiera fue de juzgarme de que si es verdad que tú hiciste eso o te hicieron esto. Cuéntame, quiero saber. El man no me preguntó absolutamente... Yo me imagino que él diría, en el camino me doy cuenta. ¿Me entendéis? Conchale, pero... En el camino me doy cuenta. Y efectivamente, en el camino el man me fue conociendo. Y hasta el sol de hoy, cada vez estamos más... Más unidos. Gracias a Dios. Qué rico. Y ha sido algo muy bonito. Muy bonito. Y cuando tú te separas, tú dices, Dios mío, ¿por qué? No sé qué. Teníamos planes. Pero hoy en día agradezco eso. Y ni siquiera tengo ni rencor, ni rabia, ni nada. O sea, puedo sentarme con esa persona y echar cuento y trabajar si es necesario. Porque, ¿sabes? Yo creo que era algo que tenía que pasar. Porque por algo Dios me puso al bendito Cholo ahí atravesado. Es lo que te digo. Quizás no estabas antes preparada. Tenías que pasar situaciones. Tenías que ser la tóxica de una relación. Te consideras tóxica hasta cierto punto. Porque, ok, a ti te ventilaron como tóxica, como que golpeaste, como que gritaste. O sea, pero fuera de esos detalles, tú sabes que las mujeres somos temaces. Sí, somos muy fuertes también. Y tenemos un carácter. Mira, yo soy muy amorosa. Soy demasiado amorosa. Pero también tengo mi carácter. Y cuando me hacen algo, agárrate, hermano. O sea, yo soy como de extremo a extremo. O sea, yo amo demasiado a mi familia. Yo amo a mi familia con locura. Pero no a todos. ¿Me entendéis? Yo selecciono a quién sí y quién no porque hay familias que quieren cogerte de moda. Tampoco es así. Igual con tu pareja. Ojo, pero lo que pasa es que eso también va en el respeto mutuo. Lo que pasa es que mi pareja de ahora, él me respeta. Él me da mi lugar como mujer. Él sabe. Y es necesario en una pareja. Ajá. Su amor no es de relajo. O sea, él ama en serio. Es un amor sano. Entonces, ¿por qué tiene que haber problemas? Porque uno tiene que estar tóxico. A veces uno... No, hermana. O sea... No, además, Dorale, tú has pasado procesos. Sí. Ojo, tú has pasado procesos. Pasaste el proceso de que caíste en depresión. Horrible. Horrible. Hospitaliza como 15 días. Exacto. Yo sabía que eran tres días y fueron 15 días. Exacto. Entonces, pasar ese proceso, también llegar a atenderte con psicólogos, psiquiatras y lograr conectar tú contigo misma, eso hace que tú entiendas que no es por ahí, sino por acá y no es para el bien de los demás, sino para el bien tuyo. Claro. Tú al final, tú dices, mira, en el momento te duele y tú señalas a esa persona porque te lastimó. Pero sí, pero ¿qué tienes que arreglar tú contigo misma? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso fue lo que yo hice. Tengo cosas que arreglar, listo, vamos. Y seguimos en eso. Porque, ¿me entiendes? Eso no se le da a la noche a la mañana. Así mismo es. Dorale, tú eres una mujer hermosa. Mira, bella. Yo me imagino que tu pareja está, pero no nada más enamorado por lo que han vivido y han construido, sino porque el tronco de hembra que eres. Entonces, Dorale, ¿cómo es con su novio? O sea, háblame de, cuando ustedes están solitos, así de, ¿cómo tú enamoras a ese hombre? Bueno. Y dices que eres una mujer muy cariñosa. Sí, la verdad sí. Soy muy entregada y tenemos nuestros momentos. Cuando es momento de trabajo, hermana, nos damos duro en el trabajo. Este fin de semana tuvimos una amanecía con el conjunto mío y el hombre ahí. Y él tiene un negocio de turismo que lo levantamos los dos juntos porque cuando yo lo conocí, él tenía esa página, pero porque a él le gustaba estar en las montañas. Y yo lo conocí por eso porque yo quería conocer las montañas del campo y me lo enviaron como mi guía y me enamoré del guía. Entonces, yo vi que él tenía esa página y yo dije, ¿sabes qué? Y se le ayudé a levantar y el hombre ya empezó a trabajar de eso. Y el día de la amanecía, él tenía unos clientes para llevar unos chorros por allá en Santa Fe. Y de ahí fue y me buscó y nos fuimos para el baile. Y yo cantaba y él dormía un rato. Después yo iba al carro y él me ayudaba y después yo regresaba a cantar. Así hasta que amanecimos. O sea, que cuando hay trabajo, hay trabajo. Siempre. Pero cuando estamos solos, bueno, nosotros ahí, relajados, entregados. Entregados al amor. Pero siempre nos disfrutamos nuestros momentos. Un ejemplo, un domingo, Dorale y su pareja. Viendo Netflix, comiendo algún sancocho que haya hecho Dorale. Eso más que todo lo hacemos en la semana. Mira, porque trabajamos más los fines de semana. Los fines de semana. Este fin de semana busco trabajo, hermana. Entonces, tenemos siempre. Nuestro sábado y domingo es como lunes y martes. ¿No? Válido. Es parte de los que trabajan el fin de semana. Es al revés el horario. Sí, él es muy de casa y yo también soy muy de casa. Nos encanta estar en nuestro cuarto, con el airecito, relajado. Enpiernao. Hicimos una oficina. Tenemos una oficina en la casa y trabajamos desde ahí también. Atendemos los clientes. Entonces, así, en la casa. Y cuando nos toca trabajar, listo, salimos. O cuando él va al interior y quiere salir con sus amigos, listo, él sale. Y así pues. Pero ves que es bonito. Claro que es bonito. Es bien bonito. No, y cuando tú encuentras la conexión con alguien es mucho más bonito, Dorale. Dorale. Mira, yo sigo hablando porque lo que pasa es que yo sé que la gente quiere saber, Dorale, es traviesa a la hora de, ¿sabes? De estar con su pareja. Ella es abierta. Una mujer, porque a mí no me da la gana de que tú seas aburrida. Lo siento. No me da la gana. Yo no sé si te voy a decepcionar. No. Ay, no. No. Porque yo soy bien tradicional. Bueno, dependiendo. ¿Qué es tradicional para ti? Porque, ajá, vamos a que quizás lo que es tradicional para ti, para mí, sea, mamá. No, porque es que yo veo que hay gente que hace locura, que el salto del tiro, que el no se queca, que el no se tiran de allá para acá. Yo esa vaina no la hago, la verdad. Pero yo, yo soy más pasional. Ok. Yo soy más... De apretarse. De besarse. De con sus cuerpos, nos damos una buena revolca, horrible. Bueno, horrible no, buenísima. Ricas. No, pero por eso te digo. Pero bien pasional. Es pasional. O sea, tú eres más fuerte en sentir. Sí. No tanto de hacer... Sentir que experimentar. Ajá, ajá. Experimentar. Experimentar no, no, no. Si acaso que estamos en un río. Mami, riquísimo. Sí. Riquísimo. Pero, pero, no, no soy tan... Es más, ya te iba a preguntar, ¿en río o en piscina? Ya me dijiste que en río. Río, mamá. Río. Mejor que en río. Pumpe en piscina, ¿no? No. Tú sabes que una vez yo estaba trabajando y fui a descansar al hotel. Oye, y de las pocas veces, porque yo no soy de piscina, pero me dio ganas de meterme en la piscina ese día. Hermana, había una pareja cuchi planchando a mí. Mami. No, no, no. No, no. No, no son tan cerrados. Es terrible. El agua corre. Ay, Dios mío. El cloro da esta cosa. No, mamá, no. Sí, no. Y más para uno, las mujeres, que tú sabes que... No. Sí, porque a ellos casi no les pasa nada, mami. A ellos no. Mami, pero... Pero, tómate un poquito de café que te traje. Sí, mami. Espérate, que es que los cuentos están más buenos. Más buenos. Están más buenos. Cuidado, no quiero que me estén censurando el podcast. Mami, mira, hablando de eso, de que en Río, Dorale sale en una foto en un río, toda bella, espectacular, natural, como... Bueno, no tan natural. No, no. Después hablamos de eso. Tan natural, no. La naturaleza alrededor tuyo. Y te hacen un Photoshop. Bueno, hay gente enfermita. Ven acá, Dorale. ¿Qué le pasa a Panamá? Yo no sé. Pero mira que no me molesta. No. Yo sé que tú lo tomas... Yo creo que tú le das como siempre la vuelta a las cosas. Sí, porque para empezar, realmente, yo no soy de tomarme fotos desnudas. Porque las mujeres sí son de... He visto varias que sí son de mandarle ya sea al novio, al grubeo, unas fotitos de aquí, unas fotitos de... Yo lo llegué a hacer hace muchos años atrás. Pero después comprendí que eso es bien peligroso, manda. Delicadísimo. Y yo dije, no, 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 no. Y existen las traiciones. Yo sé lo que es eso. No vaya a ser que alguien filtre algo por ahí porque esté bravo. No, no, no. Yo me dejé de eso y yo no lo hago. Hoy en día no lo hago. Si usted me quiere ver desnuda... Venga para acá. Venga para acá. Y es una persona que tiene ese... Ese derecho. Exacto, exacto. Ese privilegio. Ese privilegio. Pero, no, a mí no me preocupa. Si me dice, ay, andan una foto por ahí desnuda. Yo, ¿qué? Eso no, mi... Esa salida, esa no soy yo. Y lo cojo a relajo, obviamente. Y eso fue lo que pasó. Que estoy listo porque cómo me va a dejar la teta derecha chueca. Hermano, pon el peso recto. Por favor, en orden. Así. Que si te lo van a hacer, que lo hagan en orden. Exacto. Dice, esas no son las mías. No. Y quedaron bonitas. No tan ni tan lejos de la realidad. De la realidad. No. Ok. Pero así no. No. Mirano. No. Dorale, hablando de lo bonito de tu cuerpo, sabemos que tienes un par de retoquitos. Ah, sí. Tienes tu par de retoques. Sí, sí. ¿Qué operaciones plásticas tienes, Dorale? Los senos. ¿Los senos no? Y la lipo. No, la lipo. La lipo. La lipo. Como voy a decir. Ajá, que te sacan la grasita, te moldean aquí, te sacan la grasita y por el lado de atrás. ¿A qué edad te hiciste? Uy, hace ya bastante tiempo. No me acuerdo. Hace varios años ya. Bueno, ya Dorale tiene 11 años en el medio. Sí, hace, bueno, los senos me los hice como a los 20. Ok. Y como a los 23, 24, 23. Ok, te hiciste la. ¿Toda te lo hiciste aquí en Panamá o saliste? No, los senos fue en Venezuela. Ok. Y casi me mandaron a bajar del avión, mira. No, porque cuando estabas de regreso. Cuando venías de regreso. No, cuando me iba. Porque como supuestamente estaba el problema allá en Venezuela. Sí. Y entonces me mandaron a bajar, pero yo me fui. ¿Te fuiste? Sí. ¿Te ves raca? Sí, yo me fui. Pero gracias a Dios no te pasó nada, no hubo ningún percance, no nada. No, 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 nada. Al contrario, muy bien atendía por allá. Qué rico. Y la lipo sí fue aquí. Y te quedó muy bien. Muy bien. Muy satisfecha. Yo sé que por ahí hay un par de jeres que le dieron palo porque ya no eres natural. Pero ven acá. Si a ti te gusta y Dios le hizo la capacidad a esos doctores de ponernos más regias, ¿está mal? Esa grasa en la barriga se me veía feo. Yo no me sentía bien con eso y yo le pregunté al doctor que qué podía yo hacer con eso, algo funcional. Y él me dijo, hay muchas cosas. Yo te arreglo la nalguita si tú estás chueca. Yo dale, pues ¿cuánto tengo que ahorrar? Me dijo, tienes que ahorrar tanto. Y yo ahorré la plata. Y ni siquiera nadie me lo pagó. ¿Te lo pagaste tú? Me lo pagué yo, lo subré yo, lo sudé yo. Y yo me pagué mi operación y quedé feliz con... Ay, mi cirujano es lo máximo, hermana. Tuvieras los trabajos que... Por lo menos lo mío fue bastante sencillo porque ni siquiera me abrieron. Claro. Fue unos huequitos que me hicieron. Y la recuperación fue bastante... No demoré ni mucho. A los 15 días ya yo estaba trabajando de nuevo. Ya estabas ready. Sí. Entonces, el trabajo me encantó. Y lo que él hace, de verdad, que me encanta también. Y yo te voy a decir algo. A mí, en lo personal, que veo muchos cuerpos espectaculares aquí en el Shollywood. Tú eres una de las que está dando palo en este momento en mi vida. Yo trabajo en una emisora radial. Y yo me dediqué a hacer una encuesta. Sí. Ay, tú, mi amor, diste. Palo. ¿Diste? Sí, sí, sí. Los hombres... Mira, aquí, dentro de las figuras femeninas, eres una de las que más les gusta verla. Quizás sabiendo que estás con algunas cirugías, pero te ves muy, muy natural dentro de todo. Lo que pasa es que lo único que yo tengo que no es mío son los implantes. Claro. Porque lo demás... Porque tu grasa era tuya, mami. Te la sacaron de un lado y te la... Me la cambiaron de lugar nada más. Oye, y Doralis, además de ser tajante en redes sociales, ella expone a quien tenga que exponer. Expuso a los bancos, ha expuesto mala paga, ha expuesto a exnovio. Viene una canción que se llama El Malapaga. ¡Mira tú! Y no la hice yo. Yo me quejé porque cierta persona me debía una plata. Y yo lo venía... Porque supuestamente éramos amigos. Y yo de bruta, porque uno también es bruto. Yo le presto la plata a la hermana. El hombre hasta se fue de viaje. Compró casa, no sé qué. Y el man, ¿tú crees que me pagaba? Y yo desde antes de pandemia, no, desde esto de las protestas y las cosas. Yo, oye, pagame la plata. Que la necesitamos por acá. Que la regaló, bueno. Sí, cuento, cuento, cuento. Pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y nada, yo le dije, mira, te voy a hacer una vaina. Si tú no me pagas el jueves, el mismo jueves a las seis de la tarde, te voy a exponer nombre, apellido y todo. ¿Te estoy hablando bien? Claro. Y lo dije. Y lo hizo. Y lo hizo. Yo lo advertí. Y yo le dije, y te voy a advertir. Me dijo, ah, me estás amenazando. Mira, agárralo como tú quieras. Pero voy a subir una historia y te voy a etiquetar donde el jueves a las seis te voy a subir. Así que más te vale que me pagues. Porque imagínate desde octubre. No, mamá. No, no, no. Entonces, la gente estaba pendiente. Es más, yo hice un en vivo y la gente me escribió. La gente me escribió la canción. La canción no la escribí yo. La escribió la gente en el en vivo y yo le tomaba fotos. Yo, espérate, no escribe muy rápido. Y se la ibas pasando. Y pum, tomaba la foto del malapaga, del malapaga, del malapaga. Y Caco está haciendo ya el arreglo para que sepa ahí. Y el miércoles a las cuatro de la tarde. Déjame buscarlo aquí. Mira tú. El mal me pagó. Y yo dije, ay, qué aburrido. Ya no te voy a poder. Ay, Dorale, no seas así. Y el maldito, ay, amiga, no hagas. Y todavía tiene el descaro de decirme. Esos no son amigos. Es molestoso, Dorale, porque es como tú dices. O sea, tú te diste cuenta que se fue de viaje, que hizo esto, hizo esto, esto. Hizo esto. Y tú decías, ajá, ¿y yo para cuándo? Y lo mío, ¿para cuándo? No voy a poner el nombre, pero ahí dice. Yo le puse, ay, qué aburrido. Ya no voy a poder poner el Caco. Dorale, yo sé de quién estamos hablando, Dorale, por favor. Ah, no, tú estás hablando desde el primero. Es que hay varios malapagas que te han hecho, la que te han hecho, Dorale. No, no, pero de primero, ese la verdad es que ya, ah, nos llevamos súper bien hoy en día. Ya, normal, normal. No pasa nada. Pero, ¿por qué te pasa, Dorale? Te ves la cara de buena gente. Exacto, uno es mogo. Mira, tú no tienes que, no prestes plata. Si no quieres perder amistad, no prestes plata. No prestes plata. Listo. Uno es buena gente y uno se pone, lo que pasa es que uno se pone en los zapatos de los demás. Mira que anoche yo fui al súper y yo vi a una pareja vendiendo empanadas con una bebé al lado, durmiendo en el coche. Achala, yo fui, hice el súper, salí, los vi, me fui al carro, subí todo y yo. Y todavía estabas con él. No, yo voy allá. Les compré una empanada y les pregunté, ¿todo bien? Los indagué, no sé qué. Hasta que no vi que todo estaba bien, yo me fui tranquila. Porque yo soy mucho de ponerme los zapatos de los demás. Tiene mucha empatía. Me han agarrado de mogas. De pendeja misma. Pendejísima. Así con este que me pasó al último. Y tienes mucha empatía, Dorales, y esto lo pudimos ver en todo lo que pasó con las protestas del tema de la mina. Tú de verdad agarraste esa bandera fuerte porque tengo entendido que hay unas tierras directamente que te afectaban a ti. Y las de mi abuelo. De tu abuelo. Y la de toda mi gente allá en el Montuoso, las minas para abajo, sale el Cerro Tijeras, sí. Sí, es que mira que eso no solamente lo tenía que hacer yo. Eso teníamos que haberle hecho a todos los panameños. Claro. Porque es algo que nos perjudica a todos. Entonces, eso viene. Yo vengo peleando ya desde el 2022. ¿Tú te acordás ahí cuando estaba el problema del alza a la gasolina, la salud, la cosa que se bloqueó? ¿Qué, cerraron por allá? Yo estaba en eso porque en el trabajo que yo estaba, yo nunca tuve un salario de que, wow, mi salario fue bien chiquito. Claro. No me estoy quejando, pero mi salario. Hermana, tú sabes que Panamá está caro. ¿Me entiendes? Entonces, yo como una panameña más, yo era una afectada. Aunque yo trabaje en televisión, yo soy una afectada, carajo. Entonces, a mí me llamaron y me dijeron, no me llamó mi jefe de inmediato, mi jefe, me llamó el jefe de mi jefe. Y entonces, él me dijo, hija mía, yo a usted la aprecio mucho, la quiero mucho. Usted sabe que aquí le hemos dejado pasar más de tres porque ellos, el programa no le gustaba que yo me peleara en redes sociales. Claro. Y yo, ve, ¡páganla! Y aquí te hemos dejado pasar varias, pero mira que esto sí es más grave porque... Sí, hay intereses mayores. Hay intereses mayores. La plata que entra aquí, esto la da, eso viene de empresarios que son... Que tienen que ver con la... Exacto. O sea, eso viene de allá. Exacto. Entonces, si tú le tocas el bolsillo a ellos, ellos van a pintarme a mí. Y yo no, aunque yo te quiera, yo no voy a poder hacer nada por ti. O sea, eso me lo dijeron en el 2022, ¿me entendéis? Ya yo estaba clara, hermana. Es más, yo paré. O sea, en el 2022, yo no, yo, aunque yo seguí afectada, yo paré. ¿Sabes? Claro. Bueno, porque uno al final dice que he hecho uso de mi trabajo, tantos años de esfuerzo aquí. Pero esta vez sí fue la gota que derramó el vaso. Sí, y era algo nacional. No, y es que cuando yo empecé a indagar, a leer el contrato, mi propio suegro que es educador me dijo, cometimos un grave error, porque eso viene desde hace muchos años atrás y nosotros nos hicimos de la vista gorda. Él mismo me reconoció que cometieron un grave error en permitir eso como pueblo. Entonces, yo me puse a leer, a investigar, llamaba abogado, me puse, es que el contrato, cuando yo veo, por lo menos, mis oros son de Monjaras. Rojo, o sea, eso estaba en rojo, allá en Calobre. Mis tierras, mis abuelos, mis abuelos estaban desesperados porque bajaron en, ¿cómo se llama eso? Motocross, no. En unas motos que... Esa vaina, con la etiqueta de la empresa y todo, de ellos, y les dijeron, dice, que este río va a desaparecer. O sea, a los campesinos, a mis tíos. Digo, mis tíos son campesinos, pero tampoco son brutos. Ellos entienden y saben leer. Y ellos me lo contaban. O sea, una cosa era lo que te vendían en televisión y otra cosa era lo que pasaba allá en el campo. Y yo trabajaba en televisión y yo soy campesina. Y a mí nadie me va a meter cuentos, ¿me entendéis? Yo no me creía y que, ay, que eso es lindo, que eso es beneficio. No sé, ñagare. ¿Sabéis cómo iba a quedar Panamá? Se como el cascarón de un huevo. Seco. Literal. Literal. ¿Tú crees que yo iba a permitir eso? ¿Estás loca? No. ¿Tú crees que yo me voy a... Y creo que ningún panameño. Y yo me... Yo no... A mí me han dicho, Dali, pero veste para otro país. Tú tienes talento, te van a contratar, no sé qué. Porque yo dejé a mi país, un país tan hermoso que yo conozco, que yo disfruto, que yo amo. ¿Vos crees que yo me voy a ir para otro lado? ¿Tai, Dali? ¿Para qué? Yo me quedo aquí. Si tú puedes hacer tu nombre aquí, ya lo has hecho. Ya lo hice y lo sigo haciendo. Entonces yo no me voy a dejar intimidar por nadie. Le pueden vender. Hay gente que todavía está soldado y los defienden. Yo dije, pues esos son brutos. Oye, si Panamá llega, se llega ahí al piso, ¿qué van a hacer esos millonarios? Agarran un avión y se larga. ¿Qué va a hacer de nosotros aquí? Claro. ¿Qué va a hacer? No, y tú... ¿Quién nos va a salvar? Y tú fuiste la voz, quizás, de muchas personas de allá, porque como dices tú, tú trabajabas en el medio y tú también eres de allá. Entonces tú tenías ambos mundos. Ambos. Y yo llegué a un punto que yo nada más iba a la casa, a bañarme y a cambiarme. ¿Para atrás? Y para atrás, en la Corte Suprema. Y allá cantaba, pero yo lo hacía de corazón. A mí no me importaba si llovía, si hacía mucho sol. A mí no me importaba. ¿Qué era? Y mira, tú no sabes cuántos mensajes yo vi que me decían, Dorale, yo quisiera estar también haciendo lo mismo que tú, pero estoy amenazada porque al trabajo me dijeron que si yo hago esto me botan. ¿Tú sabes cuánta gente tenían y tienen miedo de perder sus trabajos? Y eso es una realidad que se vive en Panamá y nadie me puede decir que eso es mentira, porque es una verdad que se vive en Panamá. Sí, es cierto. Y yo sabía... Y ahí es donde el poder económico normalmente tiene entonces el poder de todas las vidas de nosotros. Exactamente. Lastimosamente. Lastimosamente. Pero bueno, mira, hoy en día nadie puede decir que me ha visto triste, llorando, ni nada, por haber perdido ya sea mi trabajo, otra vez me iban a contratar en otro canal, también me echaron para atrás. Casualmente. Pero adivina, yo no me siento mal, yo me siento bien, porque mira, hay algo que se llama la conciencia. Claro. Cuando tú haces las cosas mal, la conciencia no te deja en paz. Por supuesto. Pero ¿por qué yo estoy tranquila? ¿Por qué yo duermo tranquila? Porque actuaste de la manera que tu corazón te dijo que actuaras y era quizás la mejor para ti. Y lo más lindo... Y la mejor para todos. Y lo más lindo es que hoy en día yo salgo a la calle y nadie me señala. Al contrario. Sí. Todo el mundo me dice, estoy contigo, eres lo máximo. Y yo le digo, mírate en mi espejo y tú tienes que guerrilla también porque es nuestro país. Yo no quiero que nadie me venga a estar felicitando. Yo me puse brava con mi socio Caco, porque yo le decía a Caco, vamos, lleva tu acordeón, vamos. Necesito un acordeonista para cantar, yo no sé tocar. El man, yo no sé si era que tenía miedo o qué. El man nunca se asomó. Después me dijo, ay compañera, socia, felicidades. A mí no me vengas a estar felicitando un carajo. Lo que yo hice, tú tenías que hacerlo también porque tú también eres panameño. Listo. Listo. ¿Me entiendes? Así mismo. Es lindo que la gente te alabe y todo. Pero a mí lo que realmente me interesa es que defiendan a su país, que es nuestro país. Y que allá arriba no lo quieren, no nos quieren, no les interesamos. ¿Crees tú que en algún momento, porque obviamente tú lo salías diciendo, o sea, tú salías y no me importa que me voten. O sea, tú crees que quizás esas palabras las hubieses cambiado un poquito y quizás la situación no hubiese terminado de tal manera. No, yo creo que se hubiesen terminado así. Igual. Ya yo venía sentenciada. Ok. Acuérdate que eso venía desde el 2022. Del 2022. Pero no debía hacerlo. Lo que pasa es que una vez se deja llevar por la rabia. Las emociones. Por la emoción. Por la gente que todo el tiempo decía, ay, pero te van a votar, te van a votar. Entonces ya tú llegas a un punto que yo dije que si me votan no voy a llorar. Esta es mi decisión. ¿Me entiendes? Eso fue algo que ya como que lo saqué. Ajá. Pero a lo mejor me hubiese aguantado. ¿Me entiendes? Claro. Pero no creo que hubiese cambiado. Ok. Porque ya yo sabía que eso iba a mover, iba a molestar a ciertos. Los niveles más altos. Por allá. Así que ya yo sabía lo que se me venía. ¿Cómo fue el día que te enteras o que te dicen, sabes qué, prescindimos de tus servicios? Bueno, ya yo no estaba en el programa literal. O sea, ilegalmente ellos me tuvieron que seguir pagando. Porque no tenían como una excusa o legalmente. Entonces ellos me sacaron de pantalla. Apenas yo empecé a ir a las protestas. Claro, claro. Apenas yo empecé a asomarme por allá. A mí me llamó una colega del programa y me dijo, Dorale, ¿tú vas a protestar? Y yo dije, por supuesto. Y yo dije, tú. Y que lo que pasa es que yo llamé a mi jefe, pero Chuzón, me dijo que bueno, que el trabajo, que en verdad cuidar el trabajo. ¿Qué tú entiendes por eso? Que cuides el trabajo. Que estás en todo tu derecho. Pero, por favor. Entonces yo dije, mira, yo te respeto lo que tú hagas. Pero yo sí voy al cuero, como decimos acá. Entonces ya yo sabía. Ya yo sabía. Entonces ya me sacaron del programa y al 3 de enero fue que me llamaron para una reunión. Pero yo creo que también estaban bajo presión porque la gente ya sentía. También la gente estaba en las redes sociales. En las de ellos, ¿dónde estaba la alianza? La votaron, ¿verdad? Y no sé qué. Y me imagino que ellos estuvieron y que bueno, tenemos que tomar una decisión ya. Entonces me llamaron para una reunión. Pero a mí me dijeron que era para ver la nueva temporada. Y cuando yo llego, mana, era para votarme. Estaba el abogado y todo. Entonces yo dije, no, pero yo la tomé súper cool. O sea, los manes, eran tres. Los manes, las dos de ellos, la muchacha, sobre todo, la muchacha estaba pálida. La muchacha temblaba. Ay, ella te seguía, mana. Ella era fan tuya. Ella no quería. Ella siempre, uno en la empresa se agarra cariño. Y nosotros nos tenemos, y todavía yo no estoy brava con ella. Es más, el esposo de ella es el que atiende mi carro. Imagínate. Sí, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No tiene nada que ver, pero la amantaba así. Y yo estaba relajada porque en realidad no fue algo que me agarró de sorpresa. Claro. O sea, tú realmente estabas como esperando el momento de. Sí, sí, porque acuérdate, las peleas mías en redes sociales. Todo lo que yo vengo, porque yo vengo con un rabo de paja bastante. Todos tenemos rabo de paja. Sí, claro. Y el mío es público. Y para acabar. Los problemas de esto también. O sea, todo era un. Era un cúmulo de. Totalmente. Así que ya. Y entonces nosotros esperando a ver Doralis en el otro canal. En el otro programa. Porque ella tiene que darlo todo así bien del interior. Porque tú sabes que esos programas. Mana, son pa' eso. Ay, tan bellos. Y entonces. ¿Qué pasó, mana? Te bajaron de la. De la chiva parrandera. A la vida. Ey. Esa vaina valió. O sea, voy a. Totalmente, Doral. Mira, en la empresa. Allá me trataron súper. Yo no tengo que. Mira, la gente estaba feliz. Todos. Estaba feliz. Por qué. Bueno. Ey. En el programa también. El productor. Los muchachos. Chuchis. Muy lindo todo. Yo también. Yo me llegué a emocionarme. En la red y me dijeron. Disque. Ay, por favor. ¿Cómo te creíste que tú ibas a ir para allá? Yo dije. Chuchis. Sí, fui tan tonta. Créeme esa vaina. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, el mismo día del estreno me llamó el productor. Disque. Doral. Hermana. Se echó todo para atrás. O sea, me dieron. Me dieron la orden de que tú no vas. Como la canción mía. No vas. Entonces, yo fui y hablé. ¿Por qué? Que eso no es justo. Que no sé qué. Y me dijeron. No, no. Es decisión. Órdenes son órdenes. Usted no es dueño de TVN. Nosotros no somos dueños de TVN. Claro. Así que a cumplir las órdenes. Y no pregunte más. Y ella no va. Y listo. Ya. Así que así mismo me lo tuvo que decir. Y yo me quedé y dije. Vale. Está bien. Ok. Yo así. Espérate. Tres doritos después. No, es que yo tenía que decirlo. ¿Sabes por qué? Porque la gente lo estaba esperando. Ellos mismos lo subieron. Claro. Ellos lo habían anunciado. Y la gente ya estaba ahí. ¿Qué? En verdad. Chuchis. También lo hice por respeto a la gente. Porque la gente se emocionó. Estaba contenta por mí. Y eso es algo que uno tiene que agradecer también. Por supuesto. Entonces, por respeto. Chuchis. Hoy estrena la nueva temporada. No. No voy a salir. Ni hoy ni nunca. Mi amor. Bueno, Dorales. Te voy a decir una cosa. No digas nunca. Uno no sabe, mi amor. Uno no sabe. No, pero no me vuelvan a estar ilusionando. Eso sí es verdad. Esa vaina no se hace. Así no. Caco, Nieto y los grandes ligas del Pindín. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto para Dorales? Un proyecto que nos ha costado mucho. Nosotros no iniciamos este año. Nosotros iniciamos el año pasado. Ok. Pero, hermana, pasaron tragedias. O sea, primero se murió Seferino, el papá Caco. Ok. Boom, caímos. Se murió la mamá. Boom, caímos. Porque imagínate, Caco. No. Dos perdidas. Dos de una. O sea, Caco había sacado un equipo nuevo para el conjunto y por lo de la minería, las protestas de la costa, se bloqueó, todo se cayó, cero dinero, no se pudo seguir pagando y a devolver equipo. O sea, hoy en día estamos tocando con el cucarachero viejo. Bueno. No sonamos a nuevo, sonamos a viejo. Bueno, pero suenan. Pero sonamos. Es lo importante. Entonces, esta es la cuarta vez que lo intentamos. No fue ni que la tercera la vencida. No, mana. Y la tercera, no, la cuarta porque. Nuevo, nuevo proverbio. Porque uno siempre se dice así. Claro. Pero no, entonces nos dieron esta canción que es decir que la vecina mía. Hermana, se pegó. Después. Se pegó a sacar las cucarachas de las bocinas porque vamos a tocar. Y mira que tocamos. Y de ahí no han parado. No. No. Tengo agenda y todo, imagínate. No, y lo ocupar el fin de semana, oye. Gracias a Dios porque es lo que uno necesita de trabajo. Pero yo estoy aquí para trabajar. Así es. Yo, como yo dije en las redes sociales, yo no estoy ni para aprovecharme de nadie, ni robarle a nadie, ni engañar a nadie, hermana. Yo estoy para trabajar y para luchar por lo mío y por mi tierra. Porque eso sí. Y no es que yo sea política. Pero la gente me dice, ay, es que ella se va a tirar la oferta. Ya tuve. Es más, esta semana me llamaron para que me aliera con un partido. Ok. Para trabajar. Ok. No. No. Yo no soy política. Y como está la política en Panamá ahorita mismo, ¿tú crees que yo voy a ser tan loca de meterme a eso? Ahora, te pregunto algo. Más adelante, de repente no como un partido, de repente como independiente. ¿Te gustaría? Chusotá, bella, como tú dices, uno no puede decir nunca. Pero mira que, por lo menos en mi pueblo. Yo me puse brava porque yo vi como un pueblo se levantó o se levanta a apoyar a sus partidos políticos, a los que ellos pertenecen. Claro. X partidos, de todos los que tenemos aquí en Panamá. Pero yo me molesté y ellos lo agarraron con que yo me molesté con los políticos y que me molesté con el partido. Mis rabias no son con ellos. Mis rabias fue con la misma gente. Porque, por lo menos, en contra de la minería yo estaba luchando y parecíamos locos porque nada más éramos cuatro gatos, nada más. ¿Y tú crees que mi pueblo se levantó a luchar y a exigir? Si éramos afectados directos, hasta van guardados en la casa. Pero va un partido político y salen como hormigas, como jarrieras, a defender y a alzar y a gritar y sí. ¿En serio? ¿En serio? O sea, eso me destruyó mi corazón. Ahora, Dorale, tú estás dando un punto de vista muy importante. Y es algo que yo creo que los jóvenes están, y digo los jóvenes porque se vio que los jóvenes en este movimiento contra la mina, perdón, se vio que los jóvenes estaban en la calle. Los jóvenes están despertando y entendiendo que el populismo no funciona, que el consumismo no funciona en la política. Entonces, quizás tú, con una mente nueva, con una mente guerrera, quizás puedas el día de mañana guerrear, no nada más por tu pedacito de tierra, sino por un pueblo completo. Bueno, yo lo hice por un pueblo completo, pero no a cambio de una política. Pero, ¿me entiendes? Leyes, obras, ¿sabes? Puede ser... Y te lo digo, Dorales, porque fui de esas jóvenes que en su momento dijo, no me gusta la política, la política está viciada. Pero hoy veo que es necesario que gente con ganas de hacer el cambio esté dentro de la política. Sí, pero es que el poder no lo tienen ellos, el poder lo tiene el pueblo. Entonces, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Bueno, vamos con un par de... Tienes razón, los jóvenes van marcando una diferencia. Vamos, o sea que vamos por buen camino. Sí, yo sí creo que vamos por buen camino. Dependiendo de eso... Y necesitamos personas que levanten la voz y que puedan levantar la voz. Sí, no, y eso me ha traído problemas, mira que... ¡Mami, pero si ya los problemas están! Ahí hay Goku, porque uno desde niño, uno tenía becas del gobierno, te ayudan con la casa, que el gobierno también tiene programas para ayudar a los humildes, salud también. A mí me dicen, eres una malagradecida, si nosotros íbamos y te inyectábamos, que estabas tú, cogías en lombrices, te chorreaban las patas de estar jugando por ahí, piojosa, íbamos, te atendíamos. Y yo me echo a reír porque es verdad, pero no por un partido político, era gobierno, es lo que te corresponde hacer a ti. Para eso hay presupuesto, plata del Estado, o sea, pueblo, plata para nosotros, no es que es de plata de un partido político. Tú lo agarras como para ti, hacer política, pero esa plata no es tuya, esa plata es de nosotros. Así es. Hay que estar claro con esa vaina. A mí me han sacado en cara todo lo que han hecho por mí, pero es que yo he sido de alguna manera beneficiada, pero de los programas del gobierno, no de un partido político. Porque la plata que tú me has dado en cualquier cosa, o a mi papá, sobre todo a mi papá, o a mi hermano, que también consiguió un trabajo, que lo obligaron a inscribirse en el partido. Y eso me lo saca de mi cara. Dice, tu hermano, si tu hermano está acá, tiene trabajo gracias a esto y no sé qué. Hermana, hay que estar claro, todo lo que te dan a ti, esa plata no es que el político tan buena gente se metió la mano en el bolsillo de su dinero para darle a su circuito. No, eso es plata de nosotros, que hasta ellos agarran y se las embolsilla. Es verdad. Eso hay que tenerlo claro, pero la gente se deja comprar con nuestro propio dinero. O sea, eso es absurdo. Totalmente. Y es lo que yo quiero que la gente entienda. Pero gracias a Dios los jóvenes estamos claros con eso. Sí, los jóvenes están despertando dorales y eso es bien bueno. Y más porque yo creo que las redes sociales y personas con voz alta como la tuya están ayudando a eso. Y eso es bien positivo. Y por eso, quién sabe si mañana vemos futura alcalde, futura representante. Mami, uno no sabe. Uno no sabe. Sí, pero por ahora déjame tranquila. O sea, yo, aunque gane poquito, porque con el conjunto mío no es que estamos ganando mucho. Como me enseñó a papas de chiquita, hay que sembrar para cosechar. Claro que sí. Estamos sembrando. Claro que sí. Pero yo prefiero mil veces eso a avalancharme y quedar por allá y ganando buen dinero. Pero, ¿sabes? Tampoco tengo también como la experiencia, la capacidad. O sea, eso se va adquiriendo con los años. Pero Doralee trabaja de todo. Doralee tiene como un montón de trabajo. Y yo te voy a decir algo. Yo respeto eso mucho porque yo también soy una mujer que le gusta buscar lo suyo. Entonces, creo que me identifico mucho contigo porque yo veo que ella está con el novio en lo del turismo, porque estás ahí con él. Yo te veo con una empresa de tarjetas digitales. Ahí como influenciadora, supongo. Entonces, las redes sociales para ti obviamente es un negocio activo y proactivo. Yo te veo en, bueno, estuviste en la televisión ahorita mismo, no, pero también cantas a los fines de semana. Entonces, ¿tú realmente no te quedas quieta? No. Al final del camino, ¿tú vas a buscarla aquí, allá o en Maracuyá, como quien dice? Totalmente, totalmente lo que caiga. Y si toca vender yuca en la calle, empanada, vendemos yuca. Vendemos yuca. Vendemos yuca. Vendemos empanada, vendemos yuca, manada. Mira, el trabajo a mí no me da ni pereza ni pena. Así es. Yo trabajo de lo que sea. Tú a mí me puedes ver cantando. Tú sacas números. Sí. Y tú, eso me da. Tú me puedes ver cantando, pero mañana estoy trabajando con mi novio de guía. Tú me puedes ver en televisión, pero allá me espera. Papa me está esperando, porque tenemos que ir a poner un alambre allá a la finca. Hay que poner alambre. Así que yo tengo, y él me está esperando, porque tengo, yo soy la que voy a comprar, porque yo soy la de la plata, loco. ¡Acha la vida! Yo soy la encargada de comprar el alambre, el martillo, todo lo que se necesita. Encaramalo en la camioneta. Y yo estoy quieta. Dorale y la música típica. Porque ya sabemos que cantas con Caco. Una preferencia, Jonathan o Alejandro Torres. ¡Ay, está duro! Es que mira, Alejandro me gusta porque sus canciones son así como bien de amor. ¡Ay, romántica! Y Jonathan por Ejá. Ajá. Tú sabes que Madeleine, el movimiento y a mí también me gusta. Oye, una costa impresionante. Sí, 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 me encantan los dos. Oye, pero Alejandro me dejó planta. No puede ser. Sí, tú tienes tu podcast. Y te dejó planta. Graciado, eso no se hace. No, pero él se va a reivindicar, amiga. No, él me escribió ahí que tiene varias fechas. Él se va a reivindicar, tú vas a ver. Sí. Y hablando después de la música. Está perdonado. Está bien. Hablando de la música, aquí vamos a terminar el podcast de una manera distinta, porque yo sé que tú amas el típico, sabemos que tú cantas todo lo que tenga que ver con lo vernacular, pero yo quiero saber de la música urbana panameña, del reggae. Qué cantante de reggae, qué música de reggae te gusta. A ver, a ver. En Panamá me encanta la Huila. La Huila de Enfra. Sí. Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas. Me encanta. Y ahorita sí como bien de ahora. Macano, Chuzo, de ahora no mucho. ¿No mucho? No puede ser, no me digas eso. ¿A quién tú tienes para ver si me encuentras? ¿A quién? No. Búsqueme, no, espérate, yo te voy a poner la música. Búsqueme palajiales de aquí, por favor. Ya que yo hablo más para los viejos. Bueno, vamos a ver, porque esto, ustedes han visto a Dorale bailando típico, cantando típico, pero ahorita Dorale va a bailar con... Tú me vayas para... Así, señora. Panamá, espérate. Espera, a ver, yo no sé perrear ni de esa vaina. Bueno, vamos a ver, yo no sé bailar típico y ahí le meto a veces. Mira que había, había, yo tuve, toda la entrevista relajada, ya me puse... Se puso nerviosa. Estamos ready con la canción para las guiales de Akim. A ver, va, tómese el café. Dorale, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, esto es tu casa. Gracias, mi amor. Apoyo mucho el tema de los podcasts y estoy viendo tu podcast para que sepas también. Yo creo que tú fuiste invitada y de invitada quedaste ahí en el proyecto. Sí, porque me votaron justo en ese momento. Ah, bueno. Entonces, adivinen, tienen que ir también para el canal, ¿cómo se llama el podcast? Ah, Sal Si Puedes. Sal Si Puedes. En YouTube y en Instagram. Porque necesitamos crecer porque las visualizaciones. Venga por acá, Dorale. Véngase por acá. Segura, mana. Venga por acá, mi amor, digan a dónde tenemos que apoyarnos. Aquí, aquí. Pero es que... Ven, ven. Eh, 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 eh. ¿Quieres? Ah, ah. No estás, mal estás creyendo en males. 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 No 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 estás creyendo en males.